Hola, buenas tardes, me presento David Devia, representando al Liceo San Esteban, segundo B, con mi compañero. Sebastián Abilé, del segundo B, del Liceo San Esteban también. Y ahora vamos con la nota del taller de ciclismo. ¿Y postura o cuál es su posición aquí en el taller de ciclismo? Yo hago la función de entrenador acá del taller de ciclismo. Está dividido en dos etapas del taller de ciclismo. Una es etapa formativa, que es donde trabajan chicos más pequeñitos, del kinder hasta cuarto básico. Y otra rama donde está la parte más competitiva, que van desde quinto básico hasta octavo. ¿Para estar en el taller necesitas bicicletas especiales o te pasan la bicicleta acá en el colegio? La pasan acá o si te aní, las traen nomás. No da la misma la bicicleta aquí. ¿Cualquier bicicleta sirve entonces? ¿Dónde se practica normalmente el taller? ¿Aquí afuera, allá en la placita? ¿Dónde? Mira, las actividades normalmente se hacen en dos áreas. Una que es la plaza de acá de nuestra comuna, y eso son los días lunes. Y los días jueves normalmente practicamos por las calles de la comuna de San Esteban. ¿Ha sido alguna competencia? Sí, a varias. ¿Como cuáles? Con la Ligua, que he ido una vez, una que hubo aquí en San Esteban. La mayoría eran en el Cerro Lleno de Santiago. Nosotros como taller logramos clasificar una deportista a los Juegos Escolares, que se desarrollará entre el 21 y 27 de septiembre de este año. Es una instancia muy competitiva, que busca, en este caso, un tipo olimpiada a nivel escolar. Así que estamos muy contentos con nuestra deportista, que es Kiara Sangüesa, que logró clasificar esta instancia. Y de aquí nos despedimos del Colegio Pablo Neruda, con mi compañero David Debia. Se despide Sebastián Ebles.